¡Suscríbete al canal! ...contra el costado de la red, imposible. ...con impulso, sí, de derecha, Velotti. ¡Tapó! ¡Tapó el arquero! Velotti había elegido en el partido anterior, había elegido el palo contrario. ...a Luigi Donnarumma. Aquí está el pelotazo, le pegó también con un tupo. ...pero Maguire la colgó del ángulo. Es más, rompió la cámara, como Messi en la Copa América. ...Bonucci de derecha contra Pickford, Bonucci y Frey... ¡No! ¡Empató el marcador, 2 a 2! ...pero la tira bien arriba. Para eso lo puso Salke. Aquí le va a pegar el once, desde el punto penal. ¡Pegó en el palo! Está mal puesto con el cuerpo. Está mal puesto con el cuerpo, por eso le pega prácticamente con el talón. Fíjate, Mauro. Bernardeschi, de zurda, Bernardeschi, por el centro. ¡Tres a dos! Te espera, creo que lo hace bien, la toca suavecito por el centro del arco. Sancho, o sea, los dos que puso para los penales, el primero ya falló para Sauget. Este será el segundo. Y mire, levanta la cabeza porque le pegó. ¡Lo tapó! ¡Lo atapó! La definición en sus pies. Un especialista que actúa aquí en Londres. Esta es su casa. De derecha, Jorginho, de derecha. ¡Tampo Pickford! ¡Tampo! Puede cita contra España, contra Unai Simón. Donnarumma atento, esperando. ¡Saca! ¡Lo ha tapado, señores! ¡Lo ha tapado Gigi! ¡Gigi! ¡Oh, Donnarumma! Esta es Italia. Damas y caballeros, es campeón de la Euro 2020. ¡Gigi! 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 Falló los últimos tres penales de Inglaterra. Con Rashford, Sancho y Saka. Y Donnarumma, con apenas 22 años de edad, consigue lo que Buffon nunca pudo. Darle a Italia un título en la Eurocopa. Una selección, lo decíamos. Ambas llegaban a esta gran final de la Euro. Pero... Deus prensaremos el fuego. ¡Gigi! No nomoler... Ambas llegas... Demongren launtedrisis... No hay... Yo creo...